Marco Fernández, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, investigador asociado de México, Evalúa. ¿Qué opinas, otro, de este cambio de calificación y asistencia entre nuevas reglas para evaluar la educación básica? Es decir, la asistencia ya no es necesaria, no es obligatoria, ahora es el desempeño. ¿Cuáles son los pros y los contras de esto? Frente a qué estamos, Marco. Te escuchamos con mucho gusto, mucho sin hablar contigo. Muy buenos días. Pues mira, la verdad es que es difícil un ser crítico de estas decisiones de la Secretaría de Educación Pública porque no termino de entender la racionalidad pedagógica y formativa de las medidas. Por un lado, sabemos, por ejemplo, que uno de los temas fundamentales predictores del abandono escolar es cuando los chicos empiezan a dejar de asistir a la escuela. Por eso es tan importante darle seguimiento a la asistencia, porque cuando el chico comienza a faltar, hay una probabilidad muy alta que ese chico va a abandonar la escuela con las consecuencias negativas que va a tener para el futuro. Este viernes que pasó, teníamos el primer consejo técnico escolar de este ciclo escolar. Y uno hubiera pensado que tendría que servir para tratar de discutir, por ejemplo, de qué manera la evaluación diagnóstica, que tiene muchas deficiencias, pero es la única fotografía que tenemos hasta ahorita que hizo la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejor Edu, en donde se apunta que los resultados están evidenciando la profundidad de los problemas, por ejemplo, en aprendizajes precisamente de la comprensión lectora, del uso de las matemáticas, las fracciones, por ejemplo, las operaciones básicas y todo eso obviamente tiene una parte negativa en la posibilidad de ir corrigiendo estos deficiencias en aprendizajes que se profundizaron por la pandemia y que tendría que haber sido el centro de la discusión del viernes y no estar pensando en estos nuevos métodos de calificación que además lo que están haciendo ya desde el año pasado habían, digamos, prolongado o reducido más bien el número de evaluaciones que se van a hacer en el año, bajo el argumento de que eso representa una carga administrativa para los docentes. Para cualquiera que ha estado en el aula, uno sabe que la evaluación es la forma de poder darse cuenta si la forma de estar enseñando, de estar tratando de ver que los chicos aprendan está funcionando en el aula o no, no es una carga administrativa. De hecho, la gran labor del docente es darle retroalimentación a sus alumnos a partir de la evaluación. Entonces, uno observa la propuesta de la SED que ya venía de primero no reprobar, luego disminuir el número de evaluaciones que se hacen durante el año, no querer hacer una evaluación diagnóstica censal, es decir, a todas las escuelas públicas y privadas del país, sino que en lo que acaban de presentar como los resultados estos que mencionaba, solo participó el 5.8% de la matrícula de todo el país en educación primaria, secundaria de México. Ni siquiera han hecho una evaluación en la parte de media superior. Y ahora está esto que, bueno, pues ya no va a contar las asistencias para poder ser parte del elemento de evaluación de los chicos. Tú sumas todo esto, Luis, y la verdad es muy difícil entender cuál es la lógica o los cimientos de aprendizajes de la tan cacareada nueva escuela mexicana. ¿Qué esto va a afectar? ¿Va a ser un retroceso? Sin duda, porque de por sí venimos mal. No hemos dado dinero para poder capacitar mejor a los docentes y ayudarlos a que hagan mejor las cosas en el aula. Y ahora, administrativamente, les empezamos a atar todavía más las manos de lo que pueden hacer en el aula en consecuencia del comportamiento de sus estudiantes, pues es difícil pensar que de ahí va a venir mejores aprendizajes. Y uno pensaría, me dijo, bueno, pues ni modo, no. El problema, para quien nos está escuchando, cuando estamos hablando de esta falta de comprensión lectora o la parte de matemáticas básicas, los chicos, cuando crezcan y vayan, por ejemplo, a la empresa a pedir trabajo, y esto nos estamos haciendo una investigación a partir de lo del New Hearing, y la gente de recursos humanos nos dicen, híjole, tenemos que dar remediales, porque a la hora que les damos un manual para operar una máquina, los jóvenes que contratamos no comprenden las instrucciones. Cuando ciertos cortes de cables muy delgaditos no entienden la diferencia de qué es .5 y qué es .05, es una diferencia sustantiva. O las medidas a veces están en pulgadas y las tienen que convertir a centímetros, y eso no lo sabe hacer el joven. Todas esas carencias son las que vienen arrastrándose desde la primaria y la secundaria. Entonces, en vez de estar discutiendo, oigan, necesitamos mejores instrumentos para poder ver la parte del aprendizaje de los chicos, necesitamos capacitar mejor a los profesores para que hagan más dinámica la clase, se aproveche la tecnología como parte de su estrategia pedagógica. No, hacemos estas medidas que tienen poco sustento pedagógico, pero eso sí, lo cacarea el gobierno diciendo que es la nueva escuela mexicana. Los padres y madres, por último entonces, porque sí, ahora a mí me preocuparía exacto que, imagínate, con los maestros barcos, ¿no?, o los maestros que no cumplen, y hay que no decir que todos son así, ¿no es cierto? Yo creo que la mayoría de los maestros son buenos, pero los malos o que no cumplen hacen mucho ruido. ¿Qué le dices a los padres de familia y madres de familia con esta nueva? ¿Cuál sería tu recomendación? ¿Cómo cerramos para no caer? Hay tres elementos que me parecen fundamentales. La primera es que a pesar de que están las cosas difíciles en educación, para que cambien los papás, las mamás, los abuelos, los tíos, nos tenemos que involucrar en la educación verdadera de los chicos. Eso quiere decir ir a la escuela, participar en las juntas que convoca la escuela, cuestionar en el mejor sentido de la palabra lo que está haciendo la escuela para recuperar los aprendizajes no alcanzados de los chicos. O sea, involucrarse, alzar la voz cuando las cosas están mal. Uno no puede tomar la actitud de la resignación. Tiene que hacer equipo con el maestro, con la maestra del estudiante, para ir viendo qué cosas, por ejemplo, podemos hacer para ejercicios diarios de la práctica y comprensión de la lectura. Un párrafo, dos páginitas que podamos leer y platicar con nuestros chicos de cuál fue la idea central del autor, qué nos quería decir, hacer ejercicios de matemáticas y demás. O sea, sí tenemos un problema muy serio y es todavía más preocupante porque ante esta problemática, Luis, lo que estamos observando es una apatía de la mayoría de la ciudadanía que pareciera resignarse a una mala educación sin entender el costo mayúsculo que eso tiene para el futuro de esta chica, de este chico que está recibiendo una educación deficiente y para el futuro de la sociedad. Sí, tienes razón, me quedo con eso. Debemos de involucrarnos, hay que participar, no hay que dejarlo así todo. De hecho, yo creo que siempre debió ser así, es decir, como padres o madres de familia qué podamos hacer para involucrarnos en la educación del hijo, porque habrá preceptos que no estén de acuerdo. Hay que hablar con el hijo, hay que hablar con la hija, hay que decirle qué traen ahora los nuevos libros, en qué se coincide, en qué no coincide, e invertir en una educación extra, yo diría, es decir, por las tardes, extracurricurrar o, es decir, tomar acción, tomar acción y no solo, porque yo también creo, tienes razón, yo también creo que no somos una calificación, y lo digo y lo sostengo, es decir, no somos un 10, como siempre nos ponían, eres de 10, es cuando las inteligencias son muchas cosas. A la hora de salir a buscar trabajo, en el trabajo, en la vida diaria, es otra cosa que los libros la mayoría de las veces, hay que decirlo, la mayoría de las veces. Entonces, es por eso que también defender que lo importante es involucrarse, porque la vida va a ser otra, el mundo está cambiando muy rápido, y yo creo que sí me quedo con eso que dices tú, y como han dicho también los especialistas, involúcrense, alto a la apatía, porque después lo vamos a estar lamentando, Marco, así que estamos en contacto. No sé si quieras agregar algo más. No, y es que en verdad, o sea, sí tenemos que entender que la educación es un derecho que para su ejercicio se tiene uno que defenderlo, y se tiene uno que involucrar. O sea, en verdad, esa parte, esa falta de apatía, hoy yo veo, por ejemplo, la encuesta del financiero, cuando se le pregunta, precisamente en materia educativa, cómo evalúa la ciudadanía la educación, y su gran mayoría la evalúa bien. Perdón, vean los números, vivimos en la ilusión, no queremos darnos cuenta de los problemas muy serios que tenemos en términos de la falta de aprendizajes de los chicos, de la inequidad de oportunidades. ¿Sabes cuántas personas, o sea, de 100 chicos que empiezan la primaria, solo 23 van a terminar la universidad? Hay un problema enorme de desigualdad de oportunidades y de aprendizajes, y que la mayoría diga que las cosas están bien, pues sí retrata una sociedad apática y la verdad dejada. Te agradezco mucho, Marco, estamos en contacto. Gracias, que tengas buen día. Hay que involucrarnos, hay que estar al pendiente de que, yo creo que eso es lo importante, no dejarle todo a la escuela, de hecho, reitero, nunca debió ser así. Porque también nos estigmatizaron, si sacaba, es decir, de las competencias, y el mejor es el que saca 10 y no eres un burro. Digo, siempre eso nos fue, vamos a decirlo, impuesto. Cuando no somos una calificación, no somos un examen, somos más allá. Pero hay unos extremos, hay cosas preocupantes de los nuevos libros, como hay cosas también buenas, por eso lo importante es que nos involucremos y nosotros visibilizar, como lo hemos estado haciendo desde la semana pasada.